Permítanme mostrarles un par de formas rápidas y sencillas de detener esas molestas llamadas sin identificador de llamadas o llamadas spam en su iPhone. Echaremos un vistazo a dos métodos diferentes. El primero es bloquear todas las llamadas desconocidas y luego, el segundo, bloquear números individuales tal como aparecen en su identificador de llamadas. Comenzaremos bloqueando todas las llamadas desconocidas. Lo primero que debe hacer es buscar y abrir la aplicación de configuración en la pantalla de inicio de su iPhone. Una vez que esté dentro de ella, desplácese hacia abajo y luego, aquí en el centro de la pantalla, verá teléfono. Elija esta opción. Una vez que esté dentro del menú de configuración del teléfono, desplácese un poco hacia abajo y luego, nuevamente aquí en el centro, verá silenciar llamadas desconocidas. Seleccione esta opción y luego, dentro de aquí, active el control deslizante. Una vez que haga esto, cualquier llamada de un número desconocido se silenciará y luego se enviará al correo de voz. Pero seguirá apareciendo dentro de su lista de llamadas recientes. De esta manera, sabrá que recibió la llamada sin ser notificado. Seguirás recibiendo llamadas entrantes de personas de tus contactos o de tus llamadas salientes recientes. Una vez que tengas activada esta opción, puedes cerrar la configuración y seguir usando tu teléfono con normalidad. Lo siguiente que podemos hacer es no silenciar todas las llamadas por completo porque quizás no quieras esa función, pero puedes empezar a bloquearlas lentamente a medida que llegan. Este es un proceso un poco más largo y los spams siempre están añadiendo nuevos números, pero si ves que te envían spam los mismos números una y otra vez y no quieres bloquear todo, esta es una buena opción. Para hacer esto, primero, busca y abre la aplicación del teléfono desde tu pantalla de inicio. Dentro de tu lista de llamadas recientes, busca el número o los números que quieres bloquear. A la derecha, verás una y o el símbolo de información. Elige esta opción. Una vez que estés dentro de la pantalla,